6 días Señoras y señores, nuevamente compartiendo con ustedes un interesante programa con Francis y algo más, antes de empezar con Sandy, vamos a colocar la reflexión de Alexis Díaz a continuación, la cual será de bendición en diciembre, cada semana trae un tema interesante la cual estaremos escuchando a continuación Seguimos, seguimos, seguimos con Francis y algo más Sandy Franco, dime, ¿cómo te sientes nuevamente en este día? Estamos bien, estamos bien, un nuevo día, estamos bien, gracias al Señor que nos permite Seguramente mucha gente levantándose bien temprano en el día de hoy y mucha gente en tapones en la tarde a las 5 y 30 Tú sabes, se hagan más unos tampones tremendos Bueno, hablando de estos tampones, Baní no está fácil Baní no está fácil, no es que yo prohíbe en saber de tránsito Tú sabes que el dominicano es que sabe de todo pero yo creo que las dos entradas de Baní yo creo que deberían de arreglar O sea, la calle donde tú tienes tus atreverías, la pusieron de una vía Sí, ahora es una vía este o este ¿Y antes cómo era? Pero tú sabes algo con esto de esa vía y es que para una persona ir al ayuntamiento ir a la pizzería que está al frente del ayuntamiento para ir a los bomberos para ir a emergencia de Curvo Médico solamente tiene una sola entrada ¿Cuál es la entrada? Bajar por la media ¿Bajar por la media? Claro O sea, yo te digo O sea Yo de la media Ok, yo que ir de la media Sí, vení por la media Sí Yo que estoy ahí en la Sánchez, casi esquina de Berger Para ir yo tengo que ir a la... subir la Juan Caballero coger la 27 de febrero bajar por la media para ir al ayuntamiento o si quiero ir a la pizzería o si quiero ir al parque si quiero... si me presenta algo, una emergencia que tengo que ir al grupo médico solamente la única entrada ¿Y cómo era antes? ¿Cómo era antes? No, antes de la Sánchez era doble vía y tú... Oh, que era de doble vía Y era doble vía Pero fíjate algo en la entrada de... cuando tú entras ahí por los melones que está el puentecito seco en ese... tú puedes doblar si tú vienes de la capital tú puedes doblar hacia la Uladilao Guerrero porque la Uladilao es una vía de este a oeste entonces la Máximo Gómez prácticamente está sola y yo creo que es una idea si la Presidente Villini fuese una vía que todo el que va de aquí hacia allá entra principalmente los vehículos pequeños y ya los vehículos pesados que anden por la Máximo Gómez entonces por la Uladilao la 16 de agosto la Bel Air los vehículos pesados entonces los vehículos que vienen del sur creo que el tránsito sería... sería mejor y si un ejemplo por allá por donde está la Sirena los vehículos del sur bajaran toda la Marcial Soto tanto los pesados como los livianos entonces los livianos los pesados que cojan su veler los livianos podrían alimentarse de la Uladilao de la 16 de agosto y el tránsito fluiría mejor porque es que se arma un cruce por ejemplo la calle 16 ¿de las dobles vías? no, una vía ¿una vía? sí ok, antes era sí, antes eran dobles vías pero ahora eso hay muchas calles pero lo malo de esto no es que cambien las direcciones lo pueden hacer el ayuntamiento ellos tienen esa facultad pero el problema es que hacen el cambio de las vías pero no le avisan a la población entonces de una vez los agentes que uno le sigue diciendo a METE pero son de las DGC ellos multan pero la población no sabe que han cambiado las vías y es un problema es un problema ¿en qué está pasando? porque mira ahí por el mercado se arma unos tapones inmenso porque es que esos vehículos pesados que van bajan la razón el F del INME entonces el que está en la MECIMO Gómez tiene que esperar que ellos doblen para después ellos pasan entonces esa calle muy estrecha pero tú te imaginas que esa calle del mercado hasta la Sirena fuese una vía de este a oeste ¿y quién se encarga de eso? el ayuntamiento el ayuntamiento el ayuntamiento ¿tendrá una gente que se encarga de planificación planificación urbana en el ayuntamiento son los encargados pero eso yo soy un simple ciudadano no pero tu bota tu pagador pero de aquí de Baní y del centro sí pero imagínense que eso sería que ellos que yo escuche más ¿tú eres sobrino o tú tienes una tía que es famosa una pintora? eso es ella ¿cómo es? ¿qué se llama? Esmeralda Bobadilla ¿qué es tuya? no ella es mi tía es una persona muy importante aquí en Baní claro claro sí inclusive ella ha recibido muchos reconocimientos ¿ya dónde está? ¿estás aquí en Baní? sí ella está aquí en Baní ella vive allá donde donde yo laboro ok ella ¿cómo ella nació con ese don de pintarse? bueno ¿sabe que eso fue un punto ¿ella fue a una escuela o algo así? ella llegó a estudiar pero por más que una gente estudie si no nace con ese talento se le hace muy difícil hay porque hay quienes dicen hay dos cosas el talento y la disciplina una persona con disciplina puede llegar a hacer algo pero cuando se tiene ese talento natural es impresionante ok ok entonces aquí hay un problema porque hay gente por todo o sea por todos los lados tapones por todos o sea no se sabe que se va a hacer con baní y esa sin unvalación nunca nunca wow nunca la termina entonces al principio se habló de cuatro carriles entonces nada más son dos carriles pero hay algo y es que la población nosotros nosotros aquí en Baní hay muchos vehículos aparte de claro lo que pasa lo que van para el sur o lo que van para la capital y todas las demás comodidades porque si una persona vive en Elías Peña tiene que ir a Puerto Plata tiene que pasar por acá es decir todo todo tienen que pasar por acá y esa sin comparación un carril de cada lado ayudará ayudará pero ese tránsito porque antes solamente tú recuerdas que era semana santa o fin de semana largo pero ya prácticamente diario que el tránsito por la Máximo Gómez la prescinde de Virginia es totalmente un caos Sandy Sandy mañana me estará hablando me estará hablando desde el deporte mañana me estará hablando ya tú sabes quién es que va a ganar la serie mundial en pelota ya tú sabes tú te imaginas más o menos ¿y quién lo puede saber Francia? ¿Tú no lo sabes? ¿Uno tiene un deseo? no es un deseo sino de tu conocimiento bueno hay equipos que deberían un ejemplo el año pasado estaba Baltimore que todo el mundo decía bueno Julio es Baltimore y no pasa cuando la primera antes de finalizar contigo un poquito antes decía como que un cristiano no se podía mezclar mucho en el deporte y fue así eso era parte de había mucho poco sobre eso que no jugaban dominos que no podían jugar carta había muchos mitos pero ahora el problema es si eso te quita el tiempo de Dios ahí si también el problema es que si apuestas dinero claro porque hay gente que coge los deportes como el de igual que una lotería para votar y cosas así es que se gana mucho dinero bueno en estos días murió Chris Ross y el líder de todos los tiempos en la grande liga y no pudo entrar al salón de la fama porque él siendo se investigó siendo jugador aún siendo dirigente que él apostaba y el mismo Otani tuvo una una investigación porque el traductor apostaba dinero y él se determinó que Otani simplemente él le tomaba el dinero y Otani quedó limpio pero si en la investigación hubiese quedado que él hubiese apostado no hubiésemos disfrutado de la temporada mañana me comenta sobre ese tema me comenta sobre el tema adelante control y así te pone punto final a todo nuestro contenido en el día de hoy